Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una lata, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la caja que vamos a reciclar, bueno, es de cartón, pero podéis utilizar cualquier tipo de envase de lata o de cartón. Lo primero que voy a hacer es pintarla completamente por la parte exterior con el gesso blanco de American Decor. No me gusta trabajar con estos dibujos tan feos que tiene la lata, así es que los voy a tapar. Además de que con el gesso se prepara la superficie porque es una imprimación y preparamos la superficie para trabajar con cualquier tipo de producto o pintura. Para el siguiente paso voy a utilizar estos moldes de flores. Podéis utilizar cualquier tipo de molde de flores que tengáis o que os guste y si no, también podéis hacer las flores a mano. Yo es que a mí a mano no me salen muy bonitas, así que voy a utilizar estos moldes. Ya os digo, podéis utilizar cualquier molde de flor que tengáis por casa. Voy a hacer bastantes flores de porcelana fría. Bueno, esto realmente no es porcelana fría. Ya sabéis que yo utilizo una pasta tipo polimérica que la receta de mi amiga Lola Temprado. Tengo al final del vídeo, os voy a dejar el enlace al vídeo de mi otro canal donde hago esta receta. De todos modos, si queréis que la repita, que haga como hago esta pasta en este canal, me lo decís y os hago un vídeo enseñando lo fácil y lo barato que sale este tipo de pastas. También os dejaré en la cajita de información del vídeo el enlace a algún molde parecido a estos que estoy utilizando y también a todos los productos que utilizo en el vídeo, como siempre. Además de algún código de descuento para que vuestra compra os salga más económica. Ya he hecho las flores y se han secado, las he dejado de un día para el otro, ya las tengo secas y ahora las voy a pegar con silicona caliente en la lata. Como veis he hecho bastantes flores para pegar en la parte de arriba y en la parte de abajo de la lata. Ya he pegado todas las flores en la lata y os debe quedar algo así. Y ahora vamos a pintarla toda la lata por la parte exterior con la pintura acrílica de American Decor Art en color chocolate oscuro. Tenemos que poner especial atención en pintar bien las rosas y que la pintura marrón entre por todos los recovecos que tiene. Con la pintura acrílica de American Decor Art en color rosado vamos a aplicar una capa por encima del marrón. Es muy importante que a la hora de pintar por encima de las flores no metamos el pincel en las ranuras para que el color marrón oscuro permanezca y se vea en sombras. Así que cuando pasemos el pincel por encima de las flores muy poquita pintura y unas pinceladas muy suaves para que no entren las cerdas en los rincones de la flor. O debe quedar algo así. Fijaros como lo he hecho yo, una cosa así. Ya se ha secado la pintura rosada y ahora con la pintura también acrílica de American Decor Art en color crema de leche vamos a hacer lo mismo. Con el pincel muy suave vamos a dar, pero solamente por algunas partes, no por todas, vamos a dejar como pequeñas pinceladas. El truco está en no poner mucha pintura en el pincel, sino que mojamos el pincel, descargamos un poco y vamos dando pequeñas pinceladas muy suaves para solamente dejar un pequeño rastro de este color. Tenemos que pintar con este color, pero también tenemos que dejar por algunas zonas que se vea el color rosado. Y fijaros que os debe quedar algo así. Ya se ha secado la pintura acrílica, fijaros que bonito va quedando. Y ahora vamos a hacer decoupage con este papel de decoupage y lo voy a recortar a la medida para que quede entre las flores. Para este trabajo podéis utilizar servilletas, papel japonés o papel soft o papel de decoupage, lo que más os guste. Voy a recortar este papel de decoupage hasta que encaje entre las flores. Ya tengo recortado el dibujo y como pegamento vamos a utilizar el pegamento mate de American Decor Art. Aplico el pegamento por la parte de atrás del papel y lo coloco sobre la superficie de la lata. Voy bajándolo poco a poco para que no me haga bolsas de aire por la parte de abajo. Y con el mismo pegamento lo voy ajustando muy bien. Si os fijáis lo tengo medio levantado y no lo voy a ir bajando hasta que el pincel no vaya pasando por esa parte. ¿Lo veis? Y así evito que se formen bolsas de aire por debajo del papel. Vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis. Recorto una de las figuras que voy a poner con la tijera y la coloco en su sitio. Así más o menos. Y ahora con el mismo pincel, si queréis en vez de aplicarlo por la parte de atrás del papel, lo podemos aplicar directamente sobre la superficie. Lo aplicamos y lo extendemos muy bien. Y colocamos el papel por encima del producto. ¿Veis como tengo sujeto el papel? Y después ya lo voy soltando y voy aplicando las pinceladas para sacar las posibles burbujitas de aire que puedan quedar debajo del papel. Vamos a hacer esto mismo con los dos laterales restantes. Ya se ha secado el decoupage. Fijaros qué bonito. Y ahora para proteger el trabajo vamos a utilizar el barniz satinado DuraClear de DecoArt y vamos a aplicar una capa por encima de toda la superficie de la lata. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué bonito y qué fácil. Pues nada, si os ha gustado, como siempre, dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!